Gente Gente Sabe que sin andarte No hay sentido por ti Gente Yo te quiero la gente Ve que mi sentimiento Nunca irá a discutir Gente Gente, yo te sueño la gente, y esa sabe y comprende, tú eres parte de mí, y mi vida será un bellísimo viaje, donde iré a realizarte, siendo cerca de ti. Y mi vida será, un trayecto completo, que no tiene sentido, si eres peor de mí. Gente, yo te envío la gente, en su vida entiende, que soy loco de ti. Gente, yo te busco la gente, sabe que sin amante, no hay sentido por mí. Gente, yo te quiero y la gente, ve que mi sentimiento, nunca irá a mí. Gente, yo te sueño la gente, sabe que sin amante, tú eres parte de mí. Y mi vida será, será un bellísimo viaje, donde iré a realizarte, siendo cerca de ti. Y mi vida será, será un trayecto y completo, que no tiene sentido, si eres peor de mí. Gente, gente. Gente, gente.